Antes de terminar, les contamos que en la difusión de la investigación, las editoriales tienen un papel importante. Es el caso de Lumbreras Editores. Muy bien, son las nueve en punto nosotros. Cimientos científicos y humanísticos, son 13 años que lo respaldan. Lumbreras Editores es reconocida por difundir educación con amplia calidad en sus materiales educativos. Sobre todo, es líder en textos preuniversitarios. Esto se comprueba en el proceso de solución e impresión del examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Se trabaja el solucionario de la UNI. Es un trabajo en el cual tenemos mucha experiencia desde algunos años. Por lo tanto, todo el proceso está bastante definido. En esta sala de profesores, los docentes se reúnen inmediatamente terminado el examen de admisión para desarrollarlo. Siempre hacemos muy cuidadosos. O sea, hay un proceso en el cual primero se resuelve, se verifica, otra vez se vuelve a verificar. En el área de diseño, se grafica el solucionario. Acá se diagrama, se digita, se maqueta todo y se pasa por medio de rec a montaje. El paso a seguir es la maquetación, que es la impresión del fotolito o molde para su respectivo tiraje. Aquí vamos a ver el área de filmación de los fotolitos. Todos los archivos nos ingresan por el área de red. Entonces, de aquí ya vamos a ver toda la filmación. Está haciendo el montaje de un fotolito en una placa virgen. Para que esto quede grabado en la placa. Y de ahí vaya la máquina, ¿no? Ahora vamos a hacer el revelado de placa, que ya está grabada. Hay que revelarla nomás. El compaginado y compilado es el paso final. Estamos en el área de impresiones, de lumbreras y editores. Acá es donde se imprimen los pliegos. En cada pliego entra un promedio de 32 páginas. Luego de esta impresión, siguen muchos más procesos. De acá viene el plegado. Hay una máquina plegadora que saca cuadernillos. Luego de eso, las compaginadoras van a armar todo un taco. Luego va a ser el grapado del examen. Finalmente, una máquina llamada la guillotina trilateral. Se le va a hacer el corte final para luego empaquetarlo, ¿no? En tiempo récord, se tiene impreso el solucionario del examen. Para después ser publicado en la página web. Didáctico material. Elaborado con alta tecnología y calidad. Lumbreras editores. Es sinónimo de conocimiento al alcance de quienes apuestan por un futuro profesional. Que tengan ustedes un extraordinario día. Nos reencontramos mañana. Adiós mediante 5 y 25 para decirles buenos días, Perú.